La televisión mexiquense se convirtió en la única televisora mexicana nominada para ganar un galardón en la séptima edición de los premios internacionales infantiles EMI. La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión nominó al programa infantil Las Mil y Una Notas como uno de los mejores cuatro a nivel mundial en la categoría factual, por lo que podría obtener un EMI el 9 de abril de 2019. El anuncio se hizo durante la MIPCOM 2018, celebrada en Cannes, Francia, donde se dieron a conocer a los 28 nominados de 7 categorías, en donde se contemplaron producciones de Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Japón, México, Noruega, Singapur, Suecia, Países Bajos y Reino Unido. Las Mil y Una Notas es un programa que introduce a menores a un mundo lleno de música y cuentos, con el talento de la Orquesta Filarmónica de Toluca y de diversos cuentacuentos, lo que estimula su creatividad e imaginación al tiempo que los acerca a la música clásica de manera entretenida y accesible. Los trabajos de producción de la tercera temporada de Las Mil y Una Notas ya iniciaron y promete ser más espectacular. ¡Notimex!